20 minutos se van cumpliendo de este primer tiempo, ataca Gimnasia, la va llevando el jugador Facundo Oreja Oreja la cambia por el medio, recibiendo ese balón al jugador Ignacio Fernández, se viene por el carril del medio la cambia a la derecha para Oreja, viene a la espalda de Ortigosa, donde anda más, no cerrado en el área allí tiene Oreja, tiene en el centro, suelo para cabezazo, gol Fernández GOOOOOOOL GIMNASIA Álvaro Fernández en el centro que vino, espalda de Ortigosa, donde estaba Emanuel Mas, estaba en el área y lo superó también la pelota, el centro muy bien tirado por Oreja, el cabezazo de Álvaro Fernández en el primer palo se metió contra el palo derecho de Torrico y a los 20 minutos y medio, GIMNASIA sin ni siquiera proponérselo, está ganando 1 a 0, parietal izquierdo de Ignacio Fernández finalmente para la conquista de GIMNASIA primer tanto para Ignacio Fernández en este campeonato, GIMNASIA vuelve a convertir un tanto luego de 3 partidos DT Computación, el servicio técnico de los cuernos, venta y reparación de Notebook, Netbook y PC descuentos del 20% para socios, Asamblea 6, 9, 6 y Riglos 1.101, 49, 21, 2, 4, 6, 3 No, perdóneme, era como lo había dicho inicialmente, Álvaro Fernández el autor del gol, así que le cambio la estadística a Mendoza Igual también, primero para el delantero en este campeonato Pero esta que viene, está habilitado para el segundo, Vegetti, eludió al arquero, Vegetti, Vegetti, Vegetti igual GOOOOOOOL Gol de GIMNASIA Pablo Vegetti, notable definición eludiendo al arquero con una defensa ¡Qué bárbaro! Provoca la despedida generalizada de la platea de San Lorenzo Vegetti a los 46 y medio GIMNASIA Que venía mal 2 San Lorenzo 0 Lo habíamos dicho Maxi Este... Al esperar GIMNASIA Y San Lorenzo no tener posibilidades de abordar Este... se le iba a presentar una contra y... y te iba a lastimar Vegetti, sí Sí, Vegetti es el goleador de GIMNASIA con 3 Primera victoria del Lobo fuera de la plata Y segunda que logra en el campeonato